Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quintintown parte 5. Creo que en el anterior lo dejamos fuera de Cruce del Diablo y ahora estamos aquí, así que creo que siempre que lo dejas, el juego, aunque no estés en Cruce del Diablo, acabas en Cruce del Diablo o en otra ciudad tocha, supongo que es como, sabes, como Diablo 2, que tú podías dejar en medio un mapa, irte del juego y aparecias en la ciudad más grande en la que podías estar, ¿vale? Ahora mismo es Cruce del Diablo, pero seguramente parece que vieja Arcovia es otra ciudad grande, aunque son como ruinas, ¿no? Quizá Presa del Tirano pueda ser otra ciudad grande o la hacienda y aquí, por estas zonas de aquí, fincas de Burrich, parece que Burrich está... Está activo, ¿eh? No parece que esté tan mal. Pues digo que cuando lleguemos a estas zonas igual serán como, aunque lo dejemos por mapas de por aquí, apareceremos en las ciudades grandes. Ahora mismo, pues, eso, Cruce del Diablo es la más grande de esta zona en la que hemos descubierto. Digo que parece que Burrich está tocha, ¿eh? Parece que sí, o quizás sea parte de un acto futuro, de un evento futuro donde arreglamos Burrich y la gente va hacia allí. No lo sé, porque tenemos toda la movida que hay en Burrich. Tenemos que investigar lo que hay allí, tenemos que acabar con los malos que hay. Mira, es que se llama Pueblo de Burrich, además. Quizá tengamos que mejorarlo, pero vamos a ir a por ese santuario para pillar un punto de devoción, ¿vale? Así que vamos para allá. Tengo ganas de petar cabezas, que no se me olvide. Eso es. De esta forma vamos a hacer un cambio, vamos a poner el este de agua negra aquí, las canicas aquí, vamos a poner tocado por las llamas y golpe de fuego, o llama vengativa, perdón, golpe de fuego y tocado por las llamas. Eso, el golpe de fuego está aquí. Bueno, tenemos un montón de espina de hielo. Me lo da el objeto que puse. ¿En serio? ¿Me lo da? Esto me lo da, el objeto que puse aquí. Para empalar a tus enemigos. Not bad. Bueno, sin más, ¿no? Sin más. Venga, que Burwich, tíos, nos espera. Hay que seguir avanzando. Ahí está, cuidado. A ver qué tal funciona eso. Tiene como más rapidez de acción. De todas maneras, tampoco haremos un daño excesivo. Jo, el agua negra tarda un montón, ¿eh? En lanzarse, tío. Siempre me quejo, pero es que es verdad. Le va a tirar la gran cegadora a la araña de atrás y se la tiró adelante porque se adelantó ella su liga. Esto lo voy a guardar y esto es lo que quería vender, ¿no? Vamos a hacer... Ahí está. Una juntada de componentes. Asegurando Burwich, asegura el portal. Debemos pasar por aquí, pero es que, bueno, aquí todavía no sé. Ciertamente si tengo que... Santuario no sé dónde queda. Ah, mira, ahí está el santuario. Vale, vale, bien, bien visto, bien. No hay nada como echar para atrás el mapa para darse cuenta, ¿no? De lo que hay que purificar por aquí. Venga, venga, ¿eh? Venga, venga. Están más que muertos ya por aquí. Vamos a lanzar una cegadora. Joder, ¿cómo tarda en llegar la cegadora, tío? Digo, la cegadora no. La esta, la, la, la... El agua de la lentitud. Invocamos, sí. Todos estos santuarios se purifican invocando al mal que los santuarios. Los tiene sellados. Y bueno, algún santuario tendrá un mal de la leche y será complicado. Por el momento no está siendo difícil nada. Vamos bien. Yendo para adelante. Y hemos adquirido un punto de devoción. Bueno, vamos a ver por aquí, ¿no? Templo, yo quiero... Vamos a ver, vamos a activar estas de por aquí. Más cotas, que no tengo ninguna de momento. Vamos aquí. Que eso mola un montón. Daño de frío y perforación. Oye, pues no está mal. Hola. No está nada mal. Que me gustaría... Bueno, me gustaría haber tirado quizá por aquí. Tengo que tirar por halcón porque no tiene... Sí, sí, voy a tirar por halcón la próxima vez en el próximo santuario. Aunque igual deshago el punto. Igual deshago el punto en la ciudad. Tampoco está tan mal. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Daño de frío, pues no me quejo. Tengo un rifle de daño de frío. Upgradeado con daño de frío. Ostras, lo golen, ¿eh? Colega. En mayor cadencia, el rayito. Venga, pa' allá. Ah, y se abrió esto. ¡Ostras! Pedazo de tesoros. Va a tener que volver, ¿eh? Pues no me da pa' todo, tío. Acecha bruja es inconfundida, infundida con magia oscura para luchar contra los adictos a lo arcano con su misma medicina. Requiere nivel 20. Es un diseño para hacer un arma. Vamos a volver a Cruz del Diablo. No. Ahí. ¿Qué es esto? Este es un santuario que no puedo acceder a él. Un santuario que está ahí al lado. Quizá no puedo acceder a él de momento. Vemos aquí que estos sí los he hecho. No lo sé muy bien. Voy a ir aquí. Que aquí era donde... Gracias por dejarme pasar, amigo. Voy a vender. Este corazón extraño. Constitución 152. Daño por frío. Quemadura de hielo. Constitución. Nada. Oso daño ácido. Oso daño por seguro. Resistencia al caos. Oso daño por su resistencia al... A la electricidad, al hielo, al fuego. Pero también tenemos daño ácido. Perforaciones, sangrante. Daño a vitalidad. Daño a éter. Daño de éter, ¿no? Y daño de vitalidad. Daño de aturdimiento. Y daño de caos. Los clotianos esos capullos. Bueno, vamos a vender todo lo que no sea impresionante. Venga. Esto no se junta. No sé muy bien lo que es. Continúa el atiento. En el interior de tu bolsa con un inquietante rito. Voy a dejarlo aquí. Estos pantalones, ¿qué? 21 de... Hombre, me da espíritu también, ¿eh? Pero bueno, voy a venderlos. Y este lo puedo utilizar ya. Es que, bueno, esa espina de hielo no me interesa demasiado. Además tiene velocidad de ataque. Vamos a venderlo. Con ese cacharro. No sé si habré hecho bien o mal. Pero de todo se aprende. Y en el alijo, pues no sé lo que voy a hacer. A ver este que me cuenta. No es un mal lugar. Ah, es Duncan. Duncan, recordad que tiene... Tenía el martillo ese. Es el Maier Menir ese. Ahí está. Logro desbloqueado. By the Malium Menir. Ahí está. Lo que hicimos en el anterior gameplay. Perfecto. Yo creo que... Sigo siendo tolerado. Me cago en la leche. No llego aquí, ¿eh? Me cago. No llego a pasar de tolerado. ¿Por qué? Seguramente tendré que hacer lo de Burwick. Antes. Tengo ganas, ¿eh? De llegar por ahí a Burwick. Y ver todo lo que pasa. Y... La gente está muy inquieta en Cruce de Diablo. Por ver qué está pasando. ¿Sabes? What's happening, amigo? En Burwick. Ah, no. No es una cueva. Es la salida. Claro. Ya he estado en una cueva. Y parece que ahí veo un traslocador. Pero es el traslocador de Burwick. De las afueras. O sea, por aquí. Empecé a venir antes. Vale. Pues vamos por arriba. Esto de aquí son ingenieritos también, ¿eh? Ingenieritos de palo. Se nota que disparo más deprisa. Y me gusta disparar rápido. Tampoco son tontos que tienen rifles, ¿eh? De mosquetes, eso. Y rifles de palanca. Ese cóctel ha dolido. Es que revientan, ¿eh? Explotan en bolas de carne. Tenemos bastante, de todas maneras. Tenemos bastante como para arreglar el puente. De hecho, vamos a ir atrás. Pues tenemos ya más de 5 mil. Tenemos 11.000 de hierro, tío. Con 5.000 de hierro y 3 chatarras. De todo 7. Arreglamos el puente. Eso te lo digo, ¿eh? Así que esa la podemos hacer. Esa misión. Eso no entiendo. Donde me estoy metiendo. Quería volver donde... Donde estaba. Quería volver. No puedo. Ostras, ese tío es tocho. Me indica ahí de nuevo, ¿eh? Pero asegurando... Ah, bueno, espérate. Claro, me indica ahí porque ya... O ya sé. Tengo que arreglar el puente, ¿eh? No sé si por aquí no puedo... No sé por dónde estoy yendo. Aquí. ¿A dónde iré a parar? Nivel 15, ¿eh? Tenemos nivel 15 nosotros también. Joder, con los hechiceros de aquí. Adulador. Me están adulando... Me viene siendo la parte raval. Inferior, entre piérnica. Eso es lo que me están adulando. Una extraña llave. ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. Invocan ahí... Bichos del inframundo. Daedras, ¿eh? Una extraña llave. Marcada con muchas extrañas runas. Y símbolos depravados característicos del culto de los plotron. Eso son muy malos. Eso son muy malos, muy malos, sí. Voy a abrir un portal, tíos. Para atajar... Voy a abrir un portal. Voy a ir a... Es que parece que no puedo ahí. No debo estar muy lejos. Bueno, voy a atravesar el... ¿Paso inundado? Es que en las afueras... ¿Cómo podría llegar yo? No. A ver si puede cargar ahí bien. No sé si me estoy yendo muy atrás. No, porque el puente está aquí. Eso es. Aquí sí que estoy al lado. Vale. Yo por aquí. Unos cuantos aquí. Para alejar. Tónico, tónico. 27 tónicos, eh. Este no era el puente, era el siguiente. Repara el puente. Ha restaurado el puente. Ahora no tendré que ir por abajo. Y puedo pasar rápidamente. Hacia este lugar. Y ahora eso no está indicado con una estrella. El puente era una cosa menor. Hay que seguir asegurando todo Burwich, en realidad. Así que... Así que... Dentro de... Es que estoy en las afueras. Es que sigo en las afueras. Hay que seguir el camino, seguramente. Así que nos vamos a meter hasta en la cocina. Vamos a ver qué está pasando en esta zona. Maldita. Ganas de saber qué está pasando aquí. Tanto problema que está dando. Tanto... Tanta muerte y destrucción. Tanto exiliado que viene de aquí. Aquí no puedo ir. Tienen todo bien asediado, eh. Perfecto. Esta puede ser por aquí. No lo sé. Normalmente suelo... Es un nivel 16. Ojito. Normalmente suelo... Por aquí suelo acabar... Voy a volver a salir porque... No voy a ir por aquí. Voy a ir por arriba. Que quiero meterme hasta la cocina. Normalmente suelo acabar en otro lado. Salir por otros lados que no me gustan mucho. Así que voy a obviar esta... De momento, eh. Voy a obviar esa cueva. Voy a seguir el camino por aquí. Ahora sí que estamos ya bien metidos. Campos mohosos. Hay bastante terreno que cubrir. Los campos mohosos son... Estos. Estamos ya así, cerquita. Del pueblo de Burwix. El agua negra me galenta, como siempre. Aquí hay dos estrellas. Agra el atormentado. Vale. Balros. Y Agra pueden ser... Uy, 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 uy. Aquí están los dos, ¿no? El atormentado y el deforme. Están los dos ahí. Me parece muy complicado. Lo parece cuando se corre a cojón. Ni... Cuidado, que me voy atrás. Y esta zona no la he... No la he peinado. Vale. Buenas, Kachinaka. Vale. Tenemos que volver a crucer el diablo. Vamos a aprovechar que nos ha dado bastante loot. Y tanto que nos han dado loot. No puedo ni... Creo que no puedo coger todo. De momento sí puedo coger todo. Y bueno, me sobra un poquito todavía. Cosa que voy a hacer ahora mismo. Un portal. Perdón. Espero mejorar la devoción. Y tengo que mirar ese santuario, ¿eh? Que están aspas aquí. Veo que ya está la otorración de horrores. Espectáculo horrible. Terminé rápidamente. Lo saqué de su miseria. Tal vez no hubiera sido el destino que tuvieron. Pero al menos ahora. Hay menos de ellos por ahí. Poniendo la vida en peligro. Perfecto. Chatarra. Y 1200 de hierro. ¡Vamos! No, madre. O sea, está allá para entrar en el santuario depravado. Y tenemos que seguir las fincas. Las fincas están lejos, ¿eh? Para la prendida de Kasparov. Está arriba del todo. Nosotros estamos todavía por las afueras. De Burwits, prácticamente. Yo sigo siendo aquí tolerado. Supongo que... Por mucho que haga cositas por aquí. Tendré que asegurar Burwits. Seguramente. ¿Por qué Burwits es? Cuidado, esos tienen ahí. Estos pegan, ¿eh? Se pegan como yo. Bueno, más les gustaría. Pegan. Intentan pegar como yo. Pero cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a ponernos... La poción. La poción me la voy a poner aquí. El tónico de espíritu aquí. Vamos a hacerlo en orden. Esto aquí. Esto aquí. Y el ataque de mascota que no tengo. Mi mascota que no tengo. Cuidado, pues, con los chamanes, ¿eh? Bien, bien. Nivel 16. Esto se pone... Interesting. Mola mucho la bengala porque es que... Los deja chochis, tío. Los deja tontados. Diario de Alistair. Primera anotación. Mami me ha dicho que escriba aquí. Así que supongo que este es tan buen momento como cualquier otro. Ya que estoy castigado otra vez. Le tiré del pelo a Abigail. Ella empezó. ¿Por qué ella no tiene que sentarse en su habitación para escribir en su estúpido diario? Mañana cogeré la rama más gorda que pueda encontrar en las marismas y la dejaré en la habitación de mi hermana. A ver qué le parece eso. Uy, qué malo, chaval. Mami ha leído mi diario y estoy castigado de nuevo. No me extraña. La rana se escapó... La rama, he hecho rama. La rana se escapó antes de que mi hermana la viera. ¿Por qué papi no ha vuelto a casa aún? Que suponía que hoy me llevaría a Burwitz, pero aún no ha vuelto de trabajar. Se ha quedado tu padre muerto por ahí. Mami le ha prohibido salir fuera... Me ha prohibido salir fuera a jugar. Perkins dice que hay monstruos rodando por las marismas, pero Mami dice que eso no es cierto. Y me ha atizado con el cucharón por repetir habladurías. Ojalá papi volviera ya. Quiero ir a Burwitz. Estoy asustado. Estoy muy, muy, muy asustado. Mami nos ha encerrado a mí y a mi hermana y se ha ido a ver qué son esos ruidos de detrás de casa. Parece que haya sido hace una eternidad. Y ahora también se oyen ruidos dentro de casa. Papi, por favor, ven a casa y haz que los ruidos se vayan. Ya no me importa ni ir a Burwitz, solo ven a casa, papi, por favor. Qué mal, tío. Acabaron asediados, encerrados, muertos y seguramente convertidos en algún monstruo que he matado por aquí. El mundo es duro. El mundo post-etherio. No, post-etherio no. Presente-etherio. Porque es ahora cuando los etereos han atacado. ¿Ahí hay alguien? ¿Un NPC? Está completamente todo... Lo próspero que era, ¿no? Con los campos y todo aquí. Y cómo se ha transformado en un sitio lleno de mierda y de monstruos y de... Y aquí un tío, venga. Alguien vivo. He estado aquí variado desde la caída de Burwitz, fortificado en este pequeño trozo de isla, cocinando cualquier bicho se atalca demasiado mientras esperaba el inevitable final. Es una visión bienvenida para los ojos. Esto cayó hace meses. ¿Cómo he sobrevivido tanto tiempo? Sé cocinar, solía trabajar en la capital y tuve el honor de preparar comidas para un par de casas nobles y muchos dignitarios extranjeros. No soy un luchador, pero he aprendido a cazar un poco cuando es necesario. Me da para vivir. Aunque los trozos de hueso de rata no son precisamente alta cocina. Sobre todo me mantengo quieto y observo. ¿Nos podía venir bien un cocinero? Esa prisión tuya suena como el paraíso comparada con mi morada actual. Es la prisión de campos de... La del diablo, el cruce del diablo. Apuesto a que también podría hacer mi parte. Los hombres luchan mejor con el estómago lleno. ¿Cómo llevaremos todo mi equipo al cruce del diablo? Pues habrá un portal. ¿Un portal? Solo he visto uno de esos antes y no estaba escupiendo a los buenos precisamente. De verdad. Que espero que no intentes lanzarme uno encima. Qué bueno ir cediendo a gente que luego, ¿sabes? Que luego... ¿La ves? ¿La ves en cruce del diablo? Eso es bueno, tío. Vas ahí mejorando, cruce. Yo creo que Burwitch quizá no tenga remedio, ¿eh? Aunque molaría un huevo que fuera nada y se convirtiera en una prosperacidad poco a poco con tu ayuda. Molaría un montón. Este mapa es grande, ¿eh? De manera que este mapa pequeño no es. Estos de nivel 15 aguantan, ¿eh? Bien. Aquí hay algo. También. con esos que son grandes se me ha olvidado vender algunas cositas ostras, mola mucho, eh constitución y abardura las gabardinas le vienen bien a este tío es mucho mejor la que llevo ah, joder, tengo dos puntos aquí, tío espíritu y constitución, ¿vale? se me olvida darme puntos aquí, tío tampoco te avisan tanto, eh, al final seguro que más de uno está jugando a Green Dawn algún novato como yo está jugando y seguro que ha estado moviendo niveles sin darse puntos de constitución ni nada, Burwitch aquí estamos, eh el portal tiene que estar por aquí está súper asediado, parece Tristan que no parece la vieja Tristan de hecho Burwitch es seguro que se han inspirado en Tristan para hacer Burwitch veo un portal ahí cerquita ese es el de la misión ostras, está muy mal, eh está muy mal Burwitch completamente el infierno órdenes de oscultores cuidado, eh hermandad de la sangre la presencia etérea en Burwitch se hace más fuerte día a día vamos a trasladar nuestras actividades más allá de los límites de la ciudad donde quizá podamos proceder sin ser molestados nuestro objetivo se centra ahora en Cruz de Diablo donde nuestra más reciente agente Direni ha conseguido sabotear con éxito su bomba de agua los escultores, ya es que tienen mal nombre en Diablo 3 los escultores son malos también Direni ha conseguido sabotear con éxito su bomba o sea que Direni es un capullo no sé quién es pero igual hay alguien se llama Direni en Cruz de Diablo y hay que cargárselo pronto es irritante el grupo será forzado a dejar su santuario entonces estarán a nuestra merced preparados hermanos pronto podremos beber su sangre filo de clon los clotones esos, los clotones han descubierto los planes tío de este mamón Direni seguramente saldrá otra tanda más esto se escube en fuego como dragones que te crees Alduin vamos a tirar esto en medio cuidado que ahora le doy al 1 y tengo la poción ahí 2 plan la voz no ha estado easy no ha estado easy me voy a quitar aquí porque estoy dándole mucho al 1 y no estoy utilizando tanto las pociones como para tenerlas en el 1 así que al 9 y al 0 que van Dios cuando vas aquí se cae todo dando vale ahora que podemos podemos decir que eso está media segura Direni ¿verdad? se llamaba eso me olvida ahí está ahí está ahí está Direni tío guau que fuerte tío si lo sabemos si lo sabemos vale hay que encontrar al caide Craig en Burwitz y los sótanos si pero tenemos también otra cosa amigo encontrar una nota curiosa explícate sé que esto no pita bien para mí pero sujeta tu arma un segundo saboteé la bomba de agua pero tuve mis razones mira fui un prisionero en cruz de diablo cuando aún era una auténtica prisión cuando el mundo se hundió en el agujero slith me quedé aquí con unos pocos era el lugar más seguro que se me ocurrió evidentemente Burwitz pensó lo mismo cuando apareció por el resto de supervivientes las cosas se intensificaron rápidamente estoy seguro de que fuimos nosotros quienes disparamos primero pero ellos fueron quienes dispararon los últimos aquellos prisioneros que sobrevivieron fueron expulsados y liberados ahora me llevan cobarde no me importa pero me escondí cuando anoche se volvió fea vine después haciéndome pasar por otro refugiado y nadie se dio cuenta un montón de gente con la que no querrías cruzarte obsesionados con la sangre de algunos dioses caídos o simplemente con la sangre general me hice una oferta saboteo la bomba de agua y recibo refugio seguro en su escondrijo ostras este tío es increíble no fue hasta que asistí a una de las reuniones subterráneas que me di cuenta que estaba mezclando con la gente equivocada créeme anteriormente he estado asociado a algunas personas bastante retorcidas me escapé de ahí antes de que acabaran con mi primer con el primer iniciado no quiero saber lo que eso conlleva aunque tengo una de sus llaves no le digas una palabra a esta a Uru ni te doy mi llave con las indicaciones para llegar a su guarida no intentes nada raro guardo la llave bien escondida no quiero levantar sospechas tenemos un trato oh no Tireni este tío la puede liar luego así que tendrás que morir lo que pasa es que le dejo con vida y luego eh y luego me la lía pues el tío me ha dado bien finamente Direni no saboteaba amigable yeah por fin que bueno hombre no la iba a dejar con vida le dejo con vida que me llevo un tesorito y luego la vuelve a liar yo es que desde que empecé a hablar con él ya dije este tío es un cabrón o sea no puede excusarse porque es un mamón bajo ningún concepto lo podíamos dejar con vida tío ah vale tenemos que hablar con un que lo vamos a dejar aquí ya que hemos activado el el portal que hemos hecho bastante hemos llegado a Burwich y tenemos que hacer cositas ahí vamos a dejarlo en este punto vamos a hablar con el cocinero recién traído aquí hemos traído un poquito más de gente y eso siempre está bien para un buen cocinero al fin he conseguido volver a cocinar para otra gente mira tener un poco de sopa podría ponerle un poco de sal pero el capitán Whisky presente insiste en que es solo para usarlo en combate me alegra que hayas encajado no soap for you logro vuelve cuando quieras tengo historias antiguas tomar un poco más de sopa caliente hasta luego bueno anciano tampoco es tan anciano bueno pues lo vamos a dejar aquí chicos vale buen capitulín el de hoy tenemos un Burwich ya descubierto este yo creo que no se puede hacer este santo tío porque tienen la X y los que no tienen nada son los que se pueden purificar supongo pero bueno ya podemos ir aquí así que en el siguiente gameplay habrá bastante gresca ahí en Burwich ah vamos a vender cositas antes de acabar vale tengo algunas cosas por aquí como mola esta vestimenta tío pero la voy a vender porra mutante todo esto fuera vale a ver estos 20 de astucia 5% de astucia me gusta la astucia este tiene menos daño esto me lo va a quitar esto también esto también ahí ordenamos aquí ordenamos y tenemos casi bueno 10.000 chatarrax algún quizá alguno por aquí que esté todo guapo algún sombrero quizá de ingeniero bueno vale 3.000 hierros es mucho mejor el casco que tengo menos 34 más 3 es terrible de momento más 20 daño por segundo 1,38 este es bueno este es bueno con 1,43 ataques por segundo molaría ir con doble arma tío daño de caos de momento así vale colmenzur vive otro día más para salvar a cruce del diablo y ahora mismo esclarecer lo que pasa en burwitch bueno en el siguiente gameplay que poco a poco vamos desentrayando el misterio gracias por estar por aquí tíos nos vemos en el siguiente gameplay del canal hasta la próxima